En cuanto al tratamiento, debemos aclarar que debe ser propio para cada paciente. En cuanto a lo farmacológico, lo más común de utilizar es el donepecilo en los primeros 12 meses y hasta 24 meses para aquellos individuos que presentan genotipo APOE4. El donepecilo tiene eficacia en retardar la progresión a demencia en pacientes con deterioro cognitivo leve y síntomas depresivos. También hay que pensar en un tratamiento no farmacológico que va a estar enfocado en programas de entrenamiento y estimulación cognitiva, en realizar ejercicio físico de forma regular y una nutrición adecuada. La demencia tipo Alzheimer se puede definir como una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a la presencia de placas neuríticas extracelulares, proteína B amieloide y ovillos neurofibrilares intracelulares que son la proteína TAU. Más del 95% de los casos son esporádicos y el 5% son autosómicos dominantes. Afecta primero la corteza entorrinal y predominantemente compromete la corteza temporal medial, el hipocampo, y la corteza parietal. En cuanto a la epidemiología, es el tipo de demencia más común a nivel mundial. Afecta uno de cada ocho personas mayores de 65 años y la prevalencia aumenta con la edad. Los factores de riesgo son la edad, el sexo femenino, antecedentes de depresión, antecedentes de traumatismos de cráneo, factores de riesgo vascular y el gen APOE-E4. En cuanto a la presentación clínica, se presenta en forma lenta e insidiosa a partir de los 65 años. Los síntomas cognitivos que vamos a encontrar son dificultad para adquirir nueva información, dificultad para razonar o realizar tareas complejas, alteraciones de las habilidades visoespaciales y alteraciones del lenguaje. Los síntomas conductuales y psicológicos pueden ser depresión, agitación, apatía, ansiedad, alucinaciones y delitos. En los criterios diagnósticos nos vamos a enfocar en el deterioro cognitivo confirmado por evaluación cognitiva objetiva, deficiencias en dos o más áreas cognitivas incluyendo la memoria, un empeoramiento progresivo, ausencia de síndrome confusional u otras enfermedades que puedan explicar el cuadro, afectación del funcionamiento social y laboral que represente un cambio para su nivel previo y la comprobación histopatológica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los más frecuentes son otro tipo de demencias, el delirium y la depresión. En la evaluación que vamos a realizar nos vamos a centrar en que se realice un examen neurológico y psiquiátrico, un test de screening cognitivo y evaluación neuropsicológica y tomografía computada o resonancia magnética del cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales. A esto le vamos a sumar un examen de laboratorio para evaluar los distintos parámetros que podemos encontrar. En cuanto a las alteraciones que podemos encontrar en las neuroimágenes, lo más frecuente es la atrofia parietal y la atrofia temporal y una disminución del volumen del hipocampo. El tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utilizan inhibidores de la acetilcolinesterasa en una etapa inicial y memantina en aquellas demencias moderadas y son los únicos fármacos que presentan suficiente evidencia para poder ser recomendados. Existen ciertos síntomas conductuales y psicológicos que suelen responder antipsicóticos de ser necesario ante la presencia de alteraciones conductuales. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante realizar una dieta saludable, actividad física y estimulación cognitiva, realizar prevención del estrés del cuidador y psicoeducación del grupo familiar y la musicoterapia puede resultar beneficiosa a nivel conductual y cognitivo.